El sentido más profundo al que nos ha mandatado nuestro presidente Sebastián Piñera de este programa dice relación con que nosotros al sanear, al regularizar una pequeña propiedad raíz le estamos dando la oportunidad a las familias chilenas y sobre todo a las familias de esta hermosa región a que puedan postular a distintos beneficios que el propio Estado les entrega Aquí vamos a regularizar lo que tenemos en carpeta, 2.780 solicitudes o familias que están requiriendo este programa eso va a ir avanzando en el tiempo, va a ir creciendo, pero por ahora es eso y para eso vamos a requerir 1.380 millones aproximadamente que en tres años nos debieran parcializadamente poder apostar con el gobierno regional y contamos y agradezco con la voluntad del presidente del gobierno regional, nuestro intendente y contamos también con la voluntad de la presidenta del CORE Somos la segunda región después de Valparaíso que la subsecretaria visita presentando este plan de Chile de propietarios estamos muy contentos en ese sentido con la iniciativa que mandatada por el presidente Sebastián Piñera busca que nuestras familias puedan regularizar sus situaciones de dominio en respectivas propiedades y bienes raíces buscamos que Chile sea un país de propietarios y que las personas puedan regularizar su situación para así poder optar a beneficios estatales créditos de INDAP, postular algún subsidio y en ese sentido creemos que es una instancia tremendamente importante este plan En la primera instancia hemos realizado un diagnóstico, la verdad que muy al detalle en la región de O'Higgins para poder identificar cuáles son, en qué parte del proceso es donde se produce la mayor demora y la verdad es que este diagnóstico se lo hemos entregado hoy día a la subsecretaria y en base a eso vamos a trabajar Yo creo que la gente hoy día necesita más que nunca tener la información oportuna la información a tiempo y a través del gobierno regional también tener los recursos para poder entregar una necesidad que tanto tenemos en nuestra región